En esta ocasión quiero platicar con Joaquín Díaz y de algo que me preocupa mucho en particular. Conocimos de la noticia de un empresario que en la Ciudad de México murió en un table dance. ¿Qué le pusieron? Algo le pusieron a sus bebidas que terminaron paralizando y tuvo un paro respiratorio. Entonces ya no podía respirar, no se podía mover y finalmente perdió la vida. Mira, esos químicos, esos compuestos, esas gotas que hoy están poniendo en los antros, ¿qué es? Y podemos evitarlas o no. Todos los que salen de parranda y que piden bebidas preparadas, cuidado, porque pueden caer en esta trampa. Joaquín, a ver, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Mira, es muy fácil. Parte puede ser que sea alcohol adulterado el que te estén vendiendo, que eso es metanol. Si te lo tomas, si te va mal, te mueres. Si te da bien, te quedas ciego. Pero ahora con las gotas, al revés. Si te va mal, te quedas ciego. Y si te va mal, te mueres. Entonces, pero ahora con las gotas también se puede dar uno cuenta. Es la prueba que siempre hemos dado, siempre hemos hecho y la voy a hacer ahorita aquí enfrente para que se den cuenta cómo es y lo que debe de percibirse. Así que atención, podemos detectar cuando hay alcohol adulterado, cuando nos llevan alcohol chafa, lo podemos detectar y ahorita le va a decir cómo. Y si tiene gotas, si ya le pusieron algún compuesto químico para hacernos daño, ya con malas intenciones nos quieren robar, nos quieren secuestrar o a una mujer la quieren violar. Cuidado. También se puede detectar entonces el tema de las gotas o de los compuestos químicos que les ponen a las bebidas. Así es, así es. La prueba es muy sencilla. Yo tengo una bebida alcohólica, voy a mojarme el dedo. Siempre hay que pedirlas así, derechas. Nunca haya con hielo o con algo así porque entonces ya vale. Voy a poner en la mano, en la contrapalma y voy a oler. Si huele a puro alcohol, es normal. Voy a agitar y ya no debe oler alcohol. Si es así, es una bebida bien. Si yo al volver a oler me huele alcohol, tiene metanol. No se lo tomen. Así que si una vez que se secó, una vez que se secó lo que pusimos en la mano, ya no debe oler alcohol. El alcohol ya se evaporó. Entonces ya que nos huele, si es un tequila, pues nos huele al agave. Si es un mezcal, nos huele al agave. Si es un ron, nos huele a caña. Pero si sigue oliendo alcohol, advertencia. No lo tomen. No lo tomen. Retírenlo de la mesa. No lo tomen. Ahora, si yo tengo al volver a hacer esta prueba, me huele alcohol, pero también me va a oler como a medicina, un alcohol como medicinal, yo lo agito y me sigue oliendo alcohol y medicina, eso tiene gotas. Menos se lo tomen. O sea, que sí se detecta. Sí se detecta. La prueba del alcohol adulterado, que ya conocíamos porque ya nos había explicado en algún momento, Joaquín, también sirve para detectar si nos pusieron algunas gotas, algún compuesto químico, en esto que se llama canasteo, ¿verdad? Así es conocido. Lo ponen en los bares, en los antros, en los tables, y con eso usted pierde la conciencia. Se duerme. Con eso usted no puede hablar, no se puede mover, pero si se les pasa la dosis, con eso usted se muere, que es el caso que estamos viendo en la Ciudad de México con el empresario Íñigo. Así que, abusados, fíjense bien a dónde se meten y prueben las bebidas y hagan la prueba de la mano. Es muy efectiva. Es muy buena, muy fácil de hacer. Siempre pídanlo separado y hagan de esta forma. Te van a dar cuenta inmediatamente si está adulterado o si aparte de estar adulterado tiene gotas. Muy bien, Joaquín, por eso eres un maestro. Muchas gracias, y por cierto, felicidades. Gracias. Gracias.